Tomar nosotros nuestra propia responsabilidad. Porque la salvación es individual. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación más linda. Mi hermano, estamos en medio de una generación más linda y perversa, en medio de la cual resplandecés como iluminares en el mundo. Resplandecés como iluminares. La pregunta es esta, mi hermano. ¿Está usted, usted, usted y yo siendo buen ejemplo? ¿Resplandecemos ante los demás? ¿O no ven ellos ninguna diferencia? ¿Las mismas cosas que ellos hacen, hace usted? ¿Las mismas cosas que usted participa, participa usted? ¿Las mismas cosas que usted ve, la ve? ¿Que ven ellos, la ve usted? ¿Las mismas cosas que usted, o que ellos hacen todo el rollo, lo hace usted? ¿Está usted viendo, están ellos viendo pornografía? ¿Está viendo usted pornografía? ¿Hay más cosas? ¿Están ellos murmurando, peleando, nos hablan con el vecino, con la vecina, con la esposa, con los hermanos? ¿Lo hace usted o yo? ¿Eso es bueno o no preguntarse? ¿Haces un autoanálisis? ¿Necesario hacérselo? ¿Necesario? 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 Lo que está en Cristo libera, por favor, todo lo que está en Cristo libera, de maestros, coordinadores, todo ahí. Apliquemos esto, por favor, apliquemos esto. Todos los cristianos deben aplicarlo. De hecho, están las palabras, Pablo, para los felipenses, que eso es para todos nosotros, cristianos. Apliquemos esto. Nadie contienda con ninguno. No, no. No. Somos, es más, nosotros, Dios a nosotros, nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos puentes. Tenemos un trabajo grande que hacer ante la humanidad y ante nosotros mismos con la humanidad. Sigue hablando aquí, Pablo, a los filipenses. En medio de la cual reprendeceis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, escuchen bien ahora, dice aquí, esto es tremendo, dice aquí. Para que, el propósito, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ay, mamita mía. ¿Saben lo que significa el término, ay, mamita mía? Bueno, el término colombiano. Pablo le dice aquí a los filipenses. Nada de murmuraciones, nada de contiendas, nada de eso, nada de vanagloria. Miren a los demás como superiores, a ti mismo, tal. Tranquilo, honralo, tranquilo. Miren a Jesucristo, miren todo, a esa humilde, todo, todo, todo. Y le dice, es que yo creo que ustedes, es que tengan en cuenta la salvación, miren en cuenta la salvación. Es que yo a ustedes, ahora le digo en palabras aquí coloquiales, dice, es que para que, lo que yo quiero con ustedes es para que en el día de Cristo, Dios, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, porque ya hay ustedes, los voy a ver allá. En el día de Cristo, allá en el cielo, los voy a ver a todos ustedes allá. Y si no los veo, o sea, quiere decir, y si ustedes los veo allá, junto conmigo en el cielo, quiere decir que no he trabajado en vano. Como que lo que hice en la tierra, les di a ustedes, el tiempo que pasé con ustedes, predicándole, hablándole, ustedes lo tuvieron en cuenta, y ustedes ya no murmuraban, ya no contiendan, y todo, y ustedes ahora están conmigo. Quiere decir que yo no he trabajado en vano, que, wow, que conseguí el objetivo, que conseguí el objetivo. Eso es lo que Pau está diciendo, allá, vamos a ver allá, wow, qué bien, qué bien, valió la pena. A ver yo, a ustedes, dicho esto allá en la tierra, valió la pena, que yo me he esforzado, que yo haya dejado de hacer incluso muchas actividades, para ustedes decirles, hagan esto, corríjanse, perdonen, sean humildes, y todo, y ustedes, wow, wow, no perdí mi tiempo. Eso que Pablo dice aquí. Y eso es hermoso. Cuando uno, cuando uno le dice algo, o uno le dice algo, esa persona lo hace, mi hermano, porque es para el bien, y es lo agoso. Lo triste es esto. Es de que, lo contrario, Pablo gastó tiempo, empleó tiempo en la gente, y todo, y se filipense, debe de pelear, perdónalo. No, que, el que me tiene que pedir perdón es él, o ella a mí, porque ella fue a mí que me ofendió. No, 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 no importa quién tuvo la razón, no importa si él o tú. Arreglen eso, arreglen eso, hagan la paz, hazte tú con fuera el culpable, no importa, pero arregla eso con tu hermano, con tu hermana. Arregla eso, arregla eso. Eso, y la persona, y si la persona no arregla eso, empleé mi tiempo, de mi vida, explicando que se corrigieran, y ahora aquí, yo estoy aquí, le prediqué, le hablé a María, a José Fino, a cincuenta, a mil, que yo me preocupaba, explicándole, hagan así, así, hagan la obra de Dios, así la humildad, y ahora aquí estoy, aquí, ante Cristo, en la salvación allá, y no veo a la mayoría de mis amigos. Dios, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Juanito? Perdí mi tiempo con ellos, corrí en vano con ellos, eso es tristeza, mi hermano. Hermanos, esto es una carrera, esto es una carrera. Mantengámonos firmes en esta carrera. Perseveremos, no nos animemos, vale la pena, salvación para el cielo. Autoanalizamos.